... ... Hola Hola señora Hola 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 señora papi Hola señora papi Mi amor Mi mamá Estamos en una piscigranja en Kanta Queda antes de llegar a Kanta 10-15 minutos Máximo Y acá puedes venir, sacar tu trucha Y te la preparan Es un muy bonito lugar Hace mucho tiempo que no venía por Kanta Y está todo muy bonito Dicho sea de paso La pista está muy buena No nos tocó mucho tráfico Hoy domingo Hoy domingo Y hemos venido Para ver una Parte de la carrera Caminos del Inca De este año 2022 Y claramente aprovechamos ahora Regresándonos a Lima Para parar aquí Y comer una muy buena truchita Ya les vamos a contar Que hemos descubierto un alojamiento Con una temática vivencial Que pronto se las vamos a compartir Compartir ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!